¡Ey, yo te quiero! ¡Eso sigue! ¡En cuanto a que no podes無 coefficient de celular, no sé! En Cuba si no tenia celular, Cuba. En Cuba si no tenia celular... Vos los que tenia celulitis. Ahora, Kike, no pensaba. Es que uno disfruta todo. Uno disfruta la vida. Como uno le ha cambiado. Del que llega a Miami, el aire acondicionado me ha aclarado. ¿Pero cómo va a ser? ¿Tú eras mas aprieto de ahí? Yo era mas aprieto antes, porque ahora con el aire acondicionado... Ahora te notas que no... Pero tú no eres negro, negro. Yo soy un Afro-Cuban-America. Afro-Cuban-America. Sí, Afro-Cuban-America. Sí, afro-Cuban-America. Sí, ahora yo canto el José Can You See ese. ¿José puede ver? ¿El qué? José puede ver, dice el himno americano. José Can You See. No, no, no. Señores, no relajamos el himno americano. Señor, ustedes lo relajamos. Dije que José ya puede ver. Sí, José puede ver lo bueno que está aquí. No, a mí me encanta Estados Unidos, es verdad. Mira, yo, si yo llegué a saberlo, me hubiera ido antes. Así dice todo el mundo. No, pero yo me he aclarado y todo. El otro día me voy a ir. Al combate, corre, váyame. Ay, señores, no, pero espérate, espérate, espérate. Oye, mira cómo sale. Ahora, señores, vamos a estar claros. Los cubanos tienen una gracia. Yo estuve viendo en tu cuenta de Instagram, y creo que el audio me lo mandó, un tipo vendiendo papel higiénico en Cuba. Papel higiénico vendiendo en Cuba. Óyeme, pero oye, vamos a buscar ese audio. Eso está doblísimo. Eso para que ustedes vean, señores, yo sé que ustedes dicen que yo tengo una afición por la música cubana, es verdad. Es así. Al igual por la dominicana. Pero es que me encanta el grasejo, no solamente el grasejo. El repentismo. El repentismo, el ritmo, la alegría, la sonoridad. Es cierto. Que aún ante una situación no muy buena, óyeme, el cubano se vive riendo. Se vive riendo, sí. Oye ese audio, señores, de un vendedor de papel higiénico en Cuba. O sea, estamos hablando que todavía en Cuba venden papel higiénico así, en rollo, en la calle. Lógico. Lo tiene Mayer. Oigan eso, oigan eso. Un vendedor de papel higiénico en Cuba. Fuego. Y se le escribí yo, comprenme mi gente, limpia el secundillo, papel sanitario. Y se le escribí yo, comprenme mi gente, limpia el secundillo. Bueno, para arriba lo digo, sea diario, a 50 pesos, papel sanitario. Pa' que se limpien los pandillos, caballos. Bueno, para arriba lo digo, sea diario diferente. Viste como canto, como yo me explico. Sin chocolate, tiene el negrito en el coquito. Yo soy el pregonero de Cuba. Es que no pasemos a la cultura. Papel sanitario. Y se le escribí yo, comprenme mi gente, limpia el secundillo. Viste como canto, que yo la pongo lejanje. Y se le escribí yo, comprenme mi gente, limpia el secundillo. Papel sanitario. Y se le escribí yo, comprenme mi gente, limpia el secundillo. Señora, la moneda más educada y más decente, mandarte limpia el secundillo. Pero tú me dices, tú me dices a mí, ¿es un tema? Es un tema. Papel sanitario, dice el secundillo. Compre mi gente, limpia el secundillo. Papel sanitario, dice el secundillo. ¡Po, po, 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 po! ¡Por eso! Se gusta mucho ahora en todas las canciones. ¡Po, po, 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 po! ¡Por eso! ¡Viene gente de zona! ¡Viene gente de zona! ¿Viene gente de zona? ¿Viene gente de zona? ¿Viene gente de zona? Sí, porque hay un ritmo ahora que se usa mucho en Cuba. Hay un ritmo que se usa mucho en Cuba, que le dicen el reparto. ¿Cuál es ese? El creador de eso es Chocolate, porque tiene su baile y tiene sus cosas. Se llama Reparto, que es una música que salió del barrio. Y entonces, bueno, uno de los exponentes ahora que están haciendo lo más internacional es el Negrito, el Coquito y el Manu Manu, los que cantan. ¡Ojalá, ojalá, ojalá! Y ustedes fueron los primeros. Ustedes lo internacionalizaron. Nosotros lo pegamos. Y lo llamamos, de hecho. Mira, me voy a decirte, a propósito de La Habana, en este momento La Habana está cogiendo fuego. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Tú sabes quiénes están en La Habana, en este momento? ¿Quién está en La Habana, en este momento? Gilberto Santa Rosa. ¿Por qué? Allá está José Alberto, el Canario. ¡Sí! Allá está el maestro Darlin Porte. ¡Darlin Porte! Allá está el maestro José Raposo. ¡Mío, los cuáles! Raposo también. ¿Y qué es lo que hay? Es una actividad. Bueno, todos los demás cantan. Por mí, no es que me voy a decirle pregunté. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Me den una actividad, Dios mío. Te voy a hacer una pregunta, una pregunta aquí que yo tengo que hacer. El Canario ya, ¿eh? Estamos en La Habana. El Canario canta. El Canario. El Canario canta. El Canario canta. Raposo representa. Y Gilberto, señores, que ya lo he dicho en varias ocasiones. Gilberto Santa Rosa, que es un acucioso, sabe lo que está pasando con la música cubana. Y por eso que él coge para allá. Ese tema que él tiene con él y el bebé. Y con el miche también. Y con el miche. Ay, pon un chín del miche. El del miche a ese. Pero, pero bailalo para yo verlo. No, el miche es tuyo. Sí, sí, sí. El miche está aquí, está aquí llegando. Ha pasado un trabajo para llegar. Oye, bien, bien, bien. Dale, Alves, va. Gracias. 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 Un héroe con ojera. Un héroe con ojera que ha trabajado mucho. Es verdad que estoy trabajando. Gracias. En la radio radio. Pero estoy haciendo un programa en la radio allá en Miami. ¿En qué emisora que tú estás allá? La noventa y cinco punto siete. Y la emisora. El cubatón. Mi hermano. La emisora donde se pone la música por primera vez en la historia de Miami de Estados Unidos. Una emisora con música cubana directamente salida de Cuba. Es la primera vez que se está haciendo. Los músicos cubanos ya están picando bien allá. Qué bueno. Como como como. Gracias a eso. Ahora mismo el premio. Los premios juventud que son hechos por Univisión que nunca habían llevado un cubano. Ahora mismo la semana que viene hay como diez cubanos de los que están rodando ahora en Miami. Y van a participar en los premios juventud Univisión. O sea que ya estamos tratando ya. Ya la música cubana se está internacionalizando en Miami en nuestra casa. Correctamente. Una pregunta a nivel de humor te mantiene. Señores. El. Es un stand up. Señores. Número uno. Testimonio. No, no. Imagínate. Le hizo más de dos horas en un lobby. No. No. Moncó hacía en varios hoteles. Sí. En el lobby. Uh-huh. Yo decía. Pero estos hoteles están dando algo. Y el lobby lleno de gente. Wow. Y tenía cerca de dos. Más de dos horas. Y él tenía dos horas encaramado allá arriba. Ajá. Cuando yo fui a buscarlo. Y fue a Europa. No lo vimos cuando Sanky Panky ahora. Porque se iba a Europa. A una gira de tres días. Jochi. Para viajar a Europa por tres días. Hay que estar muy bien. Sí. Trabajamos tres días. Hicimos. Bueno. Hicieron cinco días. Pero fueron tres shows. O sea. Cinco días. Porque había que llegar más o menos a Europa. Hay que bañarse por lo menos. Pero hicimos tres shows. Estuvimos en Oslo. Ajá. Me secuestro. Me secuestro. Me secuestro. Me secuestro. Me secuestro. No era una vieja. Era una jovencita. No estaba tan vieja nada. Ajá. Bueno. Si estaba vieja. Pero bueno. Con esa necesidad. Tú no la ves tan vieja. En ese momento. Acabo de llegar. Sin papeles ni nada. Ahí si no era afroamericano. Ahí si era un héroe mierda verdad. Sin papeles en Europa. Un frío. Y aquella mujer me miró. Y me decía. Vamos a mi casa. Era una funcionaria. Entonces ella me cogió. Me montó en su carro. Me dijo. Para que nadie te vea. Me montó delante. Se sentó atrás. Tenía un carrazo. Era una funcionaria del gobierno. Entonces me dijo. Ponte esta gorrita. Y yo entré a su reparto. Y ella vivía. Como si fuera su chofer. Y ya me llegó para su casa. Tremenda casa. Mi hermano. Una jaula de oro. Y todo. Y el primer día. Yo me acostaba en la cama. Y me tiraba. Una cama esa. Con almohada esa. Que yo nunca acostumbrado. A la cama. Mi casa. Que tenía ya. El molde de mi abuela. Porque era de edad. Mi abuela. Mi hermano. Mi tía. Todo el mundo pegado. Y ella se quedaba con el tiempo. No como los colchones. Ahora que duran 10 años. No. A los colchones. De mi tatarabuelo. Olía. A latigazo. De verdad. El colchón que yo tenía. Que yo me criaba. Olía a latigazo. A sudor de callaveral. Olía. De verdad. Que era helado. A sudor de callaveral. Pero yo me acostumbré. Me acostumbré. Yo acostaba en aquella cama. Bueno. Pasan la noche. Uno a tu sabes. Uno hace su esfuerzo. Al otro día me dicen. No el domingo no. Porque no te puedes llevar el domingo. Porque el domingo está toda la familia. Ya pasó el sábado. El domingo está bien. Ok. El lunes me dicen. No. Porque. Yo me voy a levantar temprano. Y me voy. Pero cuando yo venga aquí. Tienes esto. Y sale el lunes. Y se va el lunes. Y llega a trabajar como a las ocho. Y dice. No puedes salir de aquí. Pa. Entonces me traía comidita. Y jamoncito. Y todo. Y. Y comidita. Y bebidita. Y vino en su casa. Por todos lados. Mártel. Miércoles. Y yo decía. Cuando me voy de aquí. Porque no voy a salir. Y yo trancaba. Yo me tenía ya secuestrado. Ya yo estaba ya. El negro estaba. Yo estaba. Que me pegaba por las paredes. Y todo. Yo decía. No. Yo estaba metido allá adentro. Cogía el teléfono. Y llamía a toda mi familia. ¿Entiendes? Cuando aquello. Y todo. Pero no. Hasta que ya. El miércoles por la mañana. Cuando ella se fue. Cuando ella fue a cerrar. De verdad. Ella tenía una cortina. Y yo traté. Y puse la como que. Cuando ella se fue. Bueno chau chau. Y puse como la cortina siga. Y no se cerró bien. Y ahí cogí. Y me escapé. Pero me secuestraron. Aquella blanca me secuestró. Yo creo que voy a decir. El primer negro secuestrado por una blanca. Y aquella blanca me dio fuete. No hubo nada. No hubo nada. Que como no hubo nada. No. No. El primer día. Yo le di con todo. Por eso fue. No. No. Aquel día. Yo me la desquité. Normal. De verdad. Digo. Eran el tiempo de caballos de Europa. Esos olores. Que uno va a cambio de olor. De salir de la bicicleta cubana. Ajá. A montar este rack. Y los olores nuevos. Aquella. Aquella blanca olía. Entonces. A L'Oreal. A L'Oreal. Por arriba y por abajo. Entiendes. No se le veían las arrugas. Por la cantidad de crema. Tenía crema. Que yo era abrazado y salía a disparar. Ya tenía crema. 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 Porque a ti te pasó otra también. A mí me han pasado muchas cosas. Muchas cosas. También otras. Hubo una. Una que me. Una que le gustaba como que tú la amarraras. Esa. ¿Qué? Esa. Esa es. A nivel de. A nivel de. A nivel de. Que me gustaba que la amarraba. Un día me llevó a su casa. Esa es. Esa es francesa. Era francesa. Me llevó a su casa. Y se desnudo toda completa. Me desnude también. Y dije bueno Isidro prepárate que vamos a comer en euros. Isidro se llama. Isidro se llama. Isidro. Isidro. No le ponemos nombre. Sí claro. ¿Cómo se llama el tuyo Alberto? El que se llama Trek. ¿Qué? ¡Ey! O que es un monstruo! ¡Ey! 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 ¡Cortigo! ¡Ey! ¡Ey! Y, ¿y, no te relajado, relajado? ¿De qué se llama usted? ¿De qué se llama? E, recorrea, de recorrea, como usted se llama. Otron Bolo! Otron Bolo. Otron Bolo. Otro idiota. Otro idiota. Otro idiota se ha montado en un poquito de garty. Otro marco, ¿verdad? Otro marco, claro. ¿Por qué, por qué los hombres le ponemos nombre a nuestra parte, eh? Porque no podemos dejar que un desconocido Tome nuestras principales decisiones Es verdad Saben que nosotros los hombres a veces Nos perdemos la cabeza Y pensamos con la ¿Quién fue que hizo la pata que está metiendo? No, no, es verdad Que ponen el nombre Un desconocido no puede caer con la culpa Entonces yo le dije Isidro Párate que vamos a comer en euros Dice yo estoy preparado ya ¿Quién te dijo Isidro? Ya estoy preparado ya Ya tengo la curiosa Yo ya me ve la Abre el botón para verla ¿Tú sabes que? Abre el botón para ver Abre el botón para ver ¿Tú sabes que él habla? El mío me habla Abre el botón para ver ¿Tú sabes que él le da la curiosa? Abre curiosa Se arroba Se asoma por arriba el cinturón Vamos a ver cómo está la cosa ¿Qué está pasando? Y entonces me dice Dale que vamos para allá Y aquella blanca se ha desnudado completa Y yo le dije Vamos arriba Vamos para adelante Se acostó y me dijo Amárrame las manos Que esto es a la francesa Y le dije Estás loca Si te amarro Yo no tengo papeles Y viene inmigración Cogen una blanca amarrada Y un negro excitado Eso es hurto con alevosía Una blanca amarrada Y un negro excitado Hurt con alevosía Y a casa tenía de todo Era la primera vez en mi vida Cochi Que yo había visto un plasma Nunca Yo estaba acostumbrado A los televisores de Cuba Que tienen la parte atrás Que son grandísimos Tú sabes No como los plasma ahora Ahora el televisor mío Tiene la parte tan grande Que yo pensaba Que la gente del noticiero Vivía ahí Vivía gente ahí Había la noticia Y yo estaba Mucho dinero Pero tiene un televisor roto Le falta la parte atrás No es así Que esto es un plasma Y yo estaba bien Una cama redonda Jochi Que como yo estoy acostumbrado A la cama cuadrada Entonces Pero con una cama redonda Yo decía Pero cuadra la cabeza Y cuadra los pies Si la cama es redonda ¿Cómo tú vas a ver Cuadra la cabeza Y cuadra los pies ¿Cómo te va a costar? Con un colchón de agua Un colchón de agua Jochi Un colchón de agua Un negro Un colchón de agua Yo me voy a meter el agua Con un zapavilla En la cama Con un zapavilla Me decía No un colchón de agua Y para hacer el sexo buenísimo Porque el agua Te va dando el meneíto Buenísimo Mira se tira en la cama Y cuando ella está así Yo la amarro las manos La amarro los pies La amarro toda Y yo cuando ella está amarrada Que ella francesa Me dice Negro ahora que estoy caliente Estoy excitada ¿Qué? Házme lo que tú siempre haces Házme lo que más tú sabías hacer Y fue donde aproveché Y me llevé la cama Me llevé el televisor Me llevé todo Me llevé la llamarra Que bueno Mañana en Roraima Estamos en Roraima Pero espera Es que Bongo Tiene una situación en su vida En mi vida Es que Bongo Tiene gemelos Gemelos Y baguas Igual que Alves Sí tengo Pero los tíos son hembritas Y los tíos son varoncitos Los míos son varoncitos Que ya Hay una cosa En Cuba te castigaban Te metían un chancletazo Pero allá yo no puedo Meter un chancletazo No No puedo No puedo Y ellos saben ya Ellos nada más Que me ven Nada más Que yo le hablo en los ojos Y ellos me dicen 911 Así nada más Entonces tú no lo puedes Nada Nada Entonces tú lo pones Taimado Pero los míos Le he puesto tanto taimado Que ya tienen hasta Su propio abogado Los niños míos Tienen abogado Y todo Ya normal Ya castigado Se quita uno Del castigo Se pone el otro Y entonces me tienen alterado Mis niños son Son candelas El otro día El otro día De un amigo mío A mi casa De lo revoltoso Que son mis niños Llegó uno a mi casa Un amigo mío Y no quiso entrar Y me dijo Bonco Cuando miró Abrió la puerta Y vio que había uno Encaramado arriba del sofá El otro se pasaba Para arriba de la mesa El de la mesa Para arriba del sofá El del sofá Para arriba de la cama El de la cama Para arriba del refrigerador Así Y me dijo Oye Bonco No voy a entrar Porque los gemelos Los twin hoy Los jimahuas Están alterados Y yo le dije Los jimahuas Eso es uno solo El otro está humbiendo ¡Ay! ¡Es que no paran! ¡No paran! Tú estás guardando dinero Para la universidad De tus hijas ¿No estás? Pues yo estoy guardando dinero Para fianza De eso y muchas cosas más Vamos a hablar mañana Porque necesito niñera Aparte de toda mi carrera Porque quiero hacer Un show Con bastantes cosas Con voy a hacer Mis cosas de siempre Mis cosas nuevas Señores Todas las cosas De mi hembrólogo Negrólogo Todas las cosas Me gusta eso Me gusta eso Bonco También que Ahora Haces unas temporadas Aquí en República Dominicana Por lo lado de Punta Cana ¿Cierto? Sí Estamos trabajando Haciendo con Risa Travel Estamos viniendo Con una compañía De una agencia de vida Que se llama Risa Travel Haciendo un evento Que se llama El Rizatonazo 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 Que traemos Desde A de Miami Vienen cantantes De reggaetón De cubatón De reggaetón Como este año Tenemos a Mischa Que es queridísimo Por todos Mischa Tenemos a Jacob Forever Que ha repetido Por tercera vez Y al Chacal Que ha gustado muchísimo También Y le gusta mucho a la gente El Chacal Y entonces estamos Haciendo unos conciertos Yo soy el MC Maestro de Cene Moria Yo no sabía Que quiere decir eso Pero desde que Me enteré que MC Era maestro de Cene Moria MC Me siento bien Como MC 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 In the house Entonces estoy de MC Pero hago mis chistes Hago mis cosas Animo a la gente La gente la pasa Re que te bien Es buenísimo Venir de Miami Estar de vacaciones Y con tus niños Ir a un show Porque los niños Pueden estar allí Los suben a la tarima Un ambiente agradable Mira Vicky Te está mandando saludos Nuestra querida amiga Vicky Te manda saludos Vamos a darle un bañito De pueblo Boncó Boncó Que está con nosotros En el verano Señores Llegó Cuba A este programa El mismo golpe A Ceres Están en El lanzamiento Del CD Del sexteto Santiago Oye me dijiste una cosa Que está por allá Gilberto Santa Rosa Gilberto Santa Rosa Que canta Está el Canario Que es un tremendo cantante Tu no eres el tema De Gilberto Santa Rosa Con Elio y el revés Ah si que está buenísimo No 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 Está duro Está duro Elio revés Elio revés Elio revés Pero ahora una pregunta Que me dijiste Y Dale Importe Que hace por allá También él está Bueno Dale Importe Está allá Dale Importe Él es mundial Está en todos lados Está en todos lados Él sale en todos lados Dios mío Claro Bonco 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 Quiñongo Está con nosotros En este programa El mismo golpe Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Se calle calle con Bonco Bonco ¡Suscríbete! 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 El Bonco Quiñongo Que está con nosotros Buenas Dios mío ¿Dónde la gente Puede comprar las boletas Para ver a Bonco? Dale ahí Randi Randi Simple Ticket Express Eventos.do Y en el Teatro Roraima El Teatro Roraima Está en Sanville En el nivel feria En el cuarto nivel y quedan taquillas de la función de las 7 de la noche y algunas de las 9 y media muy bien son dos funciones bueno muy bien vamos a ver aló buenas aló buenas aló buenas bueno la gente encendía dime mi hermano colega tu sabes que yo duré dos meses cansado con una cubana y la cubana nos dejamos y como no teníamos que quitarle la quité la voz le quitaste la voz le quitaste la voz a la cubana claro chico te vas a discutir manoteando ahora excelente hermano excelente hermano tu trabajo muy bien bueno pues ya lo saben vamos a ver ese live está encendido si pregúntale que solo será un día te está mandando saludos Figuera Bastacio mi compadre Figuera salúdate mi hermano salúdate el flaco es flaco ahora Dios mío Dios mío si está flaco soy de tuyo estoy de Sacramento dice por a Figuera de Astacio aquí te está mandando saludos también Eve Evelyn Javier Evelyn Javier Astacio está gozando con él exactamente te están oyendo fuera de liga Miami en la casa Dios mío que bien Aurora va en el tren en Estados Unidos gozando contigo Aurora Aurora que va en el tren ahí escuchando siempre tambora ay tambora ese sí es bueno dime tambora don con mi hijo ¿verdad? sí mira don con yo no sé si te hablaron de eso porque acabo de sintonizar pero algo que vi en las redes de una maldad que te hicieron en un programa que te echaron una cosa arriba ¿en qué quedó eso? no bueno quedó en una disculpa de Carlos Otero del director del programa del dueño del canal y terminó hasta en un ascenso de salario ¿cómo? no porque es un programa que se hacen muchas cosas de reality cosas de esas y algunas hojederas pero nunca habían llegado tanto entonces conmigo a mi no me gustó porque es muchas cosas que uno se presta y dice bueno dale vamos a hacerlo y lo hacemos pero no contaron conmigo no con nada hicieron una broma muy pesada después se dieron cuenta que habían cargado mucho las cosas que me tiraron arriba que lo habían cargado ¿te esquillaste de verdad? sí me esquillé claro yo lo vi yo lo vi en mi show en el show que es donde tené tres yo estoy sentado en la mesa exponiendo como un monólogo un diálogo que yo hago y de repente en el techo que habían preparado una cosa y todo normal eso era preparado porque todo el mundo no lo sabía mucha gente porque ninguno de los compañeros me dijeron que lo sabía solamente era la dirección no sé qué y los técnicos que lo habían preparado y me cayó arriba pero después reconocieron de que se habían pasado no sabía que habían puesto tantas cosas porque a lo mejor caía una boberita siempre caía ¿pero qué fue lo que cayó? harina, harina agua de todo me embargaron la ropa cosas pero te ríes porque estás gracioso te ríes porque no es para ti pero me caí en una pila de harina de para si no creo que te empanizaba el negro en vuestro es una crisis de vivo no fue mucha no fue mucha yo me supe contener gracias a los años de trabajo yo no sé qué o algo me pasó por delante que me pero me guillé claro yo dije y esta prestadera y esta cosa pero no me pasé ¿qué es lo que te parecía? ¿qué es lo que te parecía con la harina? un mojón una nera ¡ay no! ¡ay no! yo no te recuerdo eso yo no te recuerdo eso yo no te recuerdo eso yo no me he panizado yo no lo cambió bueno ya lo cambié ya 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 más me apuento más me más piquetear si le preguntan o no voy a poner otra cosa no le pregunte no le pregunte no le pregunte ¿cuándo vas para Nueva York? pregunte para Canadá pronto voy a Nueva York ¿cuándo vas para Nueva York? en septiembre y octubre la gente dice que yo dije que el cubano el radio es más cubano ¿en serio? entonces el tipo la baila y todas las cosas y un swing tú me arrastras el lobo habla el lobo habla tú ya radio hablando vaya a la vuelta y habla a Yagüey buenas noches ¿cómo están todos? ¿viste cómo cambió la cosa? no somos amantes de la cultura cubana eso es lo que pasa yo le pregunté yo le pregunté ¿en qué tiempo tú llevas aquí? yo pero yo le dije ¿en qué tiempo tú llevas aquí? me dice yo nací aquí y había otro Vigilio Rojo Vigilio Rojo y acudió nuestro amigo ¿cómo que tú eres? si Vigilio Rojo ¿cómo que tú eres de aquí? ¿qué estás hablando? ¿cubano? yo pensé que tú era cubano también yo me fui embromando para no soltar esa palabra a Virgilio le dije no yo soy de los Pocitos Marianao yo nací allá yo viví un tiempo por La Habana otro tiempo estuve en Santiago y comencé a embromarlo y embromarlo una noche entera en un restaurante y llegó un punto en que Boncó no sabía en ese entonces éramos amistades solamente no trabajábamos juntos y llegó un punto en el que él no aguantó y y Boncó le dice no, él es dominicano se quilló Virgilio se fue de la mesa y mi hermano lo quiero lo adoro pero se quilló a un nivel porque se lo creyó hablando de hermanos y amigos aquí ya saludo a Figuera quiero saludar también a mi gran amigo a Joaquín Guiara a Joaquín Guiara se tira aquí ahorita un momentico a otro se tira con un punto conmigo con qué de los pocos comediantes que internacionalmente hace reír no importa la nacionalidad los dominicanos tenemos buenos comediantes pero generalmente para uso local nosotros entendemos lo que ella quiere decir o sea que ella lo que dice es que muchas veces los mexicanos pero se vio feo se vio feo se vio muy feo se vio como de mujer casada ¿entiendes? de casada con tiempo los mexicanos a veces nada más se entienden entre ellos con unos chistes pero que Boncó lo entiende todo el mundo es cierto ya entiendo la verdad don Hoshi aquí en Yankee Man desde Japón de Dominicano pero vive en Japón y él dejó de trabajar para ver el live porque está muerto de la risa le están solicitando tus redes que la quieren aquí desde Brooklyn van en el tren y quieren tus redes mi red es arroba boncóquinongo arroba boncóquinongo sin ñ porque eso es americano ya boncóquinongo señores pero mira allá me están mandando lo que te hicieron yo no lo había visto ay yo lo quiero ver y estaba viendo el de Otero el otro cuando se enfrentaron por eso tiene 10 minutos por eso lo veo más tarde pero que el de Otero anda por aquí también yo creo que está por ahí por ese que anda por aquí no sé no yo creo que está por ahí y yo creo que está por ahí y yo creo que está por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!